Intenta Fuentes, alcanza a pinchar, el Piri Parragués con Zamorano, Zamorano con Steyl, Steyl tiene que poner una pequeña pausa, busca Salas, Salas para Zamorano, ahí está Zamorano y el portero son dos. Va a ingresar Miguel Ramírez en Chile. Feijer Singer, Feijer Singer en la salida, todos los metros para él, Schock por la derecha, Rojas en la salida, bueno lo de Rojas, ahí va Salas con ventaja, Salas frente a Cunzel, por el centro Iván, y apareció Cunzel, un poquito le salió hacia adelante, el centro a Salas y perdió. El cielo está gris ahora, Parragués y Acuña, ahí el arranque de Acuña ganando metros, acompaña Iván, se la deja Steyl, por la izquierda va el Murci, toque la Fabián, apareció el Murci y Rojas, puede venir el centro, el enganche del Murci para la pierna útil. Arriba Iván, arriba Marcelo, casi se junta la dupla Zazá, el pivoteo de Iván, la aparición de Salas, el casi gol de Chile, lo tuvimos muchachos, quiere decir que se puede. Efectivamente se puede, ahí vimos como muy bien Fabián Steyl avivita. Está ahí la pausa, Steyl el cambio con Cornejo, Cornejo la tiene, Cornejo con Steyl, Steyl a quién, no se muestran, ahora Cornejo. Cornejo con Zamorano, Zamorano y Acuña, Acuña con Steyl, se cierra Salas, no hay nadie por la izquierda como había antes Rojas, ahora está Acuña, Acuña la toca para Iván, a Iván se le queda enredada, Acuña la toca para Cornejo, Cornejo con Iván, Iván no sirve. Ha probado el criterio hoy día Iván, se ha tirado atrás, se ha colaborado, déjenme la oportunidad del gol dice, soy el capitán, justo justo en la raya, la barrera brasileña. Se abrió Steyl, Zamorano, era muy bueno el tiro libre de Zamorano, no puede hacer un gol en el Mundial, excelente Tamparela, excelente Tamparela, muy bueno el tiro libre de Iván, es el tercero para Chile, y Chile ha conseguido solamente uno. A Iván Zamorano, con el Murce, Rojas atrás para el Piri, el Piri muy apurado, tuvo suerte, siempre el Piri, con Iván Zamorano, Zamorano la toca con el Coto, el Coto para la derecha con Moisés Villarroel, gran enganche de Villarroel, Villarroel y la zurda, que salió una sordita, ¡otra zurda! ¡Uy! Se marcaba algo y casi, casi Villarroel para Chile, bonita gestión, bonita aventura de Villarroel, que cogió ese rebote y casi asusta a los italianos. Chile queda expuesto al contragolpe de los austríacos, Herzog en la mitad de la cancha. Tocando con Schopp, Ronald Fuentes, ¡impasable! Fuentes con Acuña, y tiene espacio, va picando Iván en diagonal, siempre Acuña, por acá llega Villarroel destapado, ¡vamos Villarroel, hágalo Villarroel! El portero Concel, le faltó fe, le faltó convicción a Villarroel en esa gran carga chilena, era para el gol, fue bueno el derechazo de Villarroel. Y qué bueno el pase de Acuña, lo deja destapado absolutamente, la acción del portero también. El fútbol de Fiersinger, gana metros frente a la presencia de Acuña, lo corretea, por la derecha va Schopp, la marca del Murci Rojas, faltan tres minutos para que termine el partido, Acuña, el ayudante de medio mundo, es el que gana, se junta con el Cotto, el Cotto tiene espacio, ahora Iván habilitado, Iván y la derecha, Iván, 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 metió la punta de la mano, Concel, se le fue un pelito ancha a Iván, para mi gusto fue córner, tremenda derecha de Iván, tremenda tapada de Concel, esa pelota iba adentro, y con las uñas, Concel, la mandó al córner. ¡Era tu gol, Iván! Una zurda ahí, para un derecho es aquello, pero vamos a ver qué hace la zurda del Cotto. El que va a jugar es el Cotto Sierra desde la izquierda, están todos los chilenos dentro del área, preocupado Songó, la levantó el Cotto, Pedro Reyes, tremendo, la zurda de Acuña, se salva Camerún, Pedro Reyes y un fenomenal cabezazo, salvó Songó en tremenda tapada, estamos reiterando cómo aparecen todos los chilenos, le salió justo al cuerpo y luego la zurda de Acuña, y de nuevo se salva el cuadro de Camerún. Todo es grato en Nantes hasta este momento, señora, señor, el Cotto Sierra desde la derecha, con esa pierna zurda que vivió un instante de magia. ¡Arriba Iván! ¡Aparece Salas! ¡Qué molesto! Ahí estuvo la dupla Sassá, ahí estuvo Salas, metiendo esa zurda tremenda, pero la pelota rebotó entre portero y defensa. ¿El defensa que está en el poste, Patron? ¡Gracias!